En el video de hoy vamos a estar haciéndole review al nuevo Ares Client. También desearles unas felices fiestas y que tengan un feliz año nuevo. Hoy día 26 que están viendo este video. Ya les dejé un mensajito en el apartado de comunidad de mi canal. También no olviden suscribirse a ver si podemos llegar a los 72.500 antes de fin de año. Se podrá, quedan unos 4 días. Así que no olviden compartir el video, así todos se enteran de la nueva actualización del Ares. Y avisarles de que este video está patrocinado por el servidor de Equacraft. Muchísimas gracias Equacraft por darme de comer este fin de año. Agradezcan en los comentarios. Y tampoco olviden de que por Navidad Equacraft está regalando en Arena PvP hasta el 30 de este mes. Rango limitado, así que ahí lo tienen. Así que adentro video y empezamos con la review y instalación. ¡Pero hola cosita preciosa! Si no estás suscrito por favor suscríbete y si ya estás suscrito... ¡Hostia, hostia, qué emoción! Por favor prende la campanita porque si no valgo ver que no puedo comprar pepsi. Y también si te está gustando el video, si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like y un comentario ver que te pareció así. Así se comparte y puedo comprar más pepsi. Eh, pole. Antes que nada los invito a mi Twitch. Twitch.tv barra lejan23. Directo todos los días. Llueve o truene. Muy buenas a todos. Así que procedemos a instalarlo y descargarlo. Para descargarlo lo van a tener en mi servidor de Discord. Que si vienen por aquí van a poder encontrar el link aquí en download. O si no, pueden ir al servidor de AresClient. Que por aquí mismo lo tengo. Acá mismo lo tienen. El día 12 del 12 ya está la versión 3.0 1.8. Lo pueden descargar desde aquí. Le vamos a dar click. Y como ven acá ya se nos empezó a descargar. Con solo darle click en su Discord. También como ven en esta pestaña ya se dio el ganador. Acá en mi servidor de Discord en el apartado de fijados. Como ven yo ya puse el sorteo. Ganó un señor nacido en el país Sudamérica. Indicado llamado de la siguiente forma. La cual es Perú. Yo ya me contacté. Mi único correo oficial es lejantacto.gmail. Yo ya me contacté con él. Tiene 24 horas. Si no me contesta en una hora. Son las 15. Si no me contesta se va a resortear. Y acá les digo el país del ganador. Se los fijo también el mensaje. Y así hasta que me conteste. Yo me contacto vía email que ustedes pusieron en Glim. Así que estén atentos por favor. Muchísimas gracias. Se me sigue descargando el archivo. Bueno quedan dos minutos. Pero yo puedo adelantar el tiempo niños. Tengo un poder. Miren. Miren eh. Ay vieron como adelanté el tiempo niños. Eso es increíble. Perfecto. Ya se nos descargó. Vamos a pasarlo al escritorio. Tuki. Venimos por acá. Fiumba. Perfecto. Ya estaría por acá el archivo. Clic izquierdo actualizar. Por mis huevos. Así que acá tenemos el archivo Winrar. Que podemos venir a virus total. Y lo vamos a echar por aquí. Para ver si tiene algún virus. Porque siempre me dicen que a usted le salta virus. Los de Areclient. Así que bueno acá se los muestro. Cero. Tuki. Lo vamos a dar extraer aquí. Tuki. Vamos a venir para atrás acá. Ese archivo también por aquí. Y tampoco salió nada chicos. Así que estén tranquilos. Tranquilos. Sigue perfecto. Acá ya tenemos este archivo. Que dándole clic derecho a extraer aquí. Se nos va a hacer esta carpetita. Que tiene que tener estos dos archivos. Fíjense bien. No tiene que tener otra carpeta dentro de otra carpeta. Tiene que tener la carpeta. Y adentro de estos dos archivos. Si no. No les va a funcionar. Estén atentos a eso. Por favor. Vamos a apretar las teclas Windows más R. Vamos a escribir acá. Por ciento. PPData por ciento. Aceptar. Perdón. Salud. Gracias. Gracias por decirme saludos niños. Vamos a venir a la carpeta punto Minecraft. Luego entramos a la carpeta versions. Que estaría por aquí. Versions. Y vamos a pasar esta carpetita aquí. Y la soltamos acá en versions. Les voy a explicar en Launcher no premium y premium. Primero no premium. Venimos por acá. Recuerden. Video patrocinado por Equacraft. Ahorita vamos ahí. Vamos a estar probando su arena PVP. Así que muchísimas gracias por patrocinar este video Equacraft. Y venimos por acá y lo elegimos. Que tranquilamente acá ya nos sale Ares 3.0 1.8. Así que acá ya tenemos esta versión. Acá tenemos nuestro. Acá ponen su cuenta no premium que quieren. O qué cosa si no les sale. Apretan esta tuqui. Y bueno ya les debería salir. Apretamos por aquí. La tuerquita. Configuraciones. Y por aquí le vamos a agregar la mitad de nuestra RAM. Que si vos no sabés cuánta RAM tiene tu PC. Venimos por acá. Clic derecho. Explorador de archivos. Este equipo. Clic derecho. Propiedades. Y por aquí nos dice. Memoria instalada RAM 12 GB. Y la mitad de 6 es 12. Como la mitad de 12 es 24. O la mitad de 24 es 48. Matemáticas hijo. Así que como yo tengo 12. La mitad de 6 es 12. Acá agregamos 6.000. Le damos guardar. Y listo. Ya tendríamos para atrás jugar. Esperen que antes se los muestro también. El launcher premium. Que es técnicamente casi lo mismo. Venimos a instalaciones. Nueva instalación. Y acá mismo tenemos que buscar el Ares 3.0. Que debería estar por acá. La 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 la. Na 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 na. Acá está. Ares client. Más opciones. Y acá le agregamos la mitad de RAM. Como dijimos. La mitad de 6 es 12. Así que agregamos 6. Le damos crear. Jugar. Y siempre cuando agregamos una nueva. Nos sale por acá bajito. Listo. Y jugar. Y listo niños. Así de fácil y sencillo para toda la familia. Yo lo voy a estar probando en no premium. Si ustedes pueden observar todo perfecto. Como sé que la mayoría es no premium. Entonces se los muestro en no premium. No hay ningún problema niños. Perfectos. Dice ejecución. Se nos empieza a descargar unos archivitos. Y se nos abre Tugifiumba. Ya se nos está abriendo. Y también el cliente. Listo. Una vez que se nos abrió. Y también el cliente. Vamos a venir por acá. Que es un jugador. Esto también me encanta. Miren niños. Cuando pasas el mouse por arriba. Pestanea. Bueno ahora no pestaña. Me quiere dejar mal. Bueno no quiere pestaña. Acá se hace en esa animación. La llavecita. Las tuerquitas. Y la X. Vamos a entrar aquí en Equacraft. Para hacerle la review al cliente. Y vamos a poner por acá. Register. Nos registramos. Tuki. Perfecto. Gracias por colaborar. A ustedes. Y por aquí ya nos encontramos. En Equacraft. Vamos a entrar. Arena PvP. Y como ven chicos. Siendo en Premium. Este cliente te da. Cosméticos. Skin bonita. Un animalito. Que está volando arriba. A la izquierda mío. Así que chicos. Tienen la IP en la descripción. O ahí a la derecha. También tienen la IP. Vamos a apretar la tecla R Shift. Que se encuentra abajo del Enter. Tuki. Y acá podemos ir ordenando. Los mods que nos salen acá todos juntitos. Por ejemplo. Yo esto lo uso arriba a la izquierda. Esto lo uso arriba a la derecha. La armadurita. Lo uso abajo a la derecha. Acá pueden cambiarlo de color. Esto es nuevo. Por ejemplo. Antes tenías que entrar a otro lado. Pero no. Ahora lo colocaron más nuevito. Y desde acá ya le puedes cambiar el colorcito. Me gusta como siempre van actualizando este cliente. Es uno de los... Creo que es mi video con más visitas del canal. Es el Ares Client. Así que yo lo voy a dejar en rosita. Porque el cliente es rosa. Esto igual lo desactivamos después. Porque yo no lo uso. El Bioma también. Creo que luego lo desactivamos. Tenemos los FPS. Tenemos esto que siempre va en el medio. Tenemos el logo del Ares. E iba acá. No hay ningún problema. Lo cambiamos. Tuki. Bioma. Y por ahí yo ya ordené todo niños. Fue así y sencillo para toda la familia. Y miren que ordené todo en un segundo. Perfecto. Salimos de acá. Vamos a darle la tecla S. Venimos a Ares Menu. Y por acá como nos dice la señorita. ¿Verdad señorita? ¿Usted dice que se suscriba a la gente? Sí. ¿Te sirve el tutorial y todo lo que hago siempre? Sí. ¿Me amas? No. Bueno chicos intento ¿verdad? Venimos por acá. Por acá tenemos el MoveHood. Que si le dan click. Bueno pueden mover. O entrando con la tecla de Regif. Es lo mismo. En el apartado Controles. Pueden cambiar eso. Acá está el rango limitado. Y por aquí si venimos a las tuerquitas. Estas serían las tres opciones que encontramos por acá. El Playtime y el Boss Bar. Que yo por ejemplo. El Boss Bar no. Nunca lo uso. No sé ni sé para qué sirve el Boss Bar. Nunca supe para qué quieres un Boss Bar. Vamos a ir a la segunda opción que nos encontramos por acá. Y serían los cosméticos. Por ejemplo. Acá la señorita. Que no se puede dar vuelta a vuelta. Tenemos las alitas. Que por ejemplo. Si ven acá. O le damos click. Acá si pueden desactivar o no. Luego tenemos la bandana. Muy bonita bandana. Que chicos. Literal. Pueden acá estar como una hora. Customizando su skin nada más. Miren. Si nosotros venimos por acá. Luego venimos acá. Customize. Acá podemos customizar la bandana niños. La bandana. Acá elegimos la bandana por ejemplo. Y acá podemos elegir. Que mío se me está. Justo mi skin tiene esto como 3D. Y se ve un poquito que se desaparece. Tenemos el gatito. 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 Ares. 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 Este Ares. Yo me dejo esta bandana. Porque combina con mi skin de elfa. Acá igualmente podemos darle skins. Con esta skin está bonita. Me dejo esta por ahora. Acá igualmente. Puedes cambiarla a Alex o Stevie. Volvemos para atrás. Venimos a customice nuevamente. Acá recuerden. Elegimos bandana. Y yo me voy a ver. Si me dejo esta. Igual combina con mi cuerpo. Luego venimos por acá. Y tenemos los animalitos. Si no me equivoco. Luego por ejemplo. Acá en alas. Venimos por acá. Y podemos customizar las alas también. Esta combina con mi. Oh. Me dejo esta. Esta también está bonita. Y como ven chicos. Pueden customizar literalmente todo. Y esto es lo bonito de este cliente. Que literal. Es uno de los más completos. Ah mira. Tengo orejitas. Estoy divina. Y también acá tienen las capas. Que si vienen por aquí. Pueden colocar. Bueno yo tengo justo esta animada de Ares. Acá pueden colocar las skins. Las skins. Las capas que ustedes quieran. Tuki. 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 Venimos por acá. Tuki. Esta también está god. Esta también está god. Yo tenía esa que está bonita. Miran todas las capas que ustedes tienen. Venimos por acá. Esto es muy joder de Twitter. Siempre que yo le hago review. Ahí está. Esta de una película. Me creo de anime. Venimos por acá. ¿Esta qué es? Es un gato corriendo. También está bonita. Pero no. No. Me quedo con esta. Está muy bonita. Apretamos por aquí. Y volvemos a este menú. Luego tenemos acá el apartado de pets. Que en el apartadito de pets. Acá podemos elegir entre Batman. Wither. Pulpo. Un Blaze de Lanús. Tenemos también el gas. Y yo me voy a elegir. Creo que está muy bonito. El siguiente. Porque parece que está haciendo. Sigue perfecto. ¿Qué le pasaba? Perfecto. Vamos a la tercera opción. Si no nos quedamos mucho acá. Y acá ya tenemos algunas mods. Que ya no encontramos por acá. Tenemos el Time Changer. Ah no. El Full Bridge. Esto es el Full Bridge. Niños. Miren yo les voy a explicar. Qué es el Full Bridge. ¿Qué hace Meow acá? Como ven todo tenemos el rango limitado. Pensé que era Meow un follow de Twitch. Pero bueno. Creo que no es. O sea. Bueno. Primero tenemos el Full Bridge. Que el Full Bridge lo que hace. Es que no se activa todo el gama. O sea. No tenemos que usar antorchas por ejemplo. Eso está muy too bomb. Luego tenemos el ítem Sip Physic. Acá si quieren mover su mano de lugar. Si le quieren a la izquierda. Ay. Que me olvidé en qué lugar estaba. Creo que era la derecha. ¿Verdad? Tenemos el Toggle Sprint. Que yo no lo suelo usar. Tenemos el Zoom Animación. Que sería literalmente la animación del Zoom. Yo quiero ver allá lejos el top. Hacemos un así. Y perfecto. Está muy bonito. Mucho no me cargó el Chunga acá. Pero se ve mucho más bonito. Se ve mucho más clean. Así que lo dejo así. Por acá tenemos las old animaciones. Así que las activamos. Serían las animaciones 1.7. Tenemos el TNT Timer. Que bueno. Eso es muy too bomb para lo que juegan Bedwars. Así que les viene perfecto. Aunque también puedes hacer 1, 2, 3 y saltas. Eso es datazo. Tenemos Custom Course Higher. Que tienen estas opciones. Tienen este. Tienen este. Tienen este. O Off. Yo lo uso en Off. Esto es para el bloquecito. Que también ahora si me acuerdo. Se los muestro en ArenaPP. Y tenemos el mole partículas. Que si lo activas. Se te va a multiplicar todas las partículas. Así que perfecto. Esos serían los mods que nos encontramos por acá. Luego tenemos por aquí los servidores. Por si querés. Déjame el servidor. No, gracias. Y por acá tenés. Para hacerlo de día, de noche, de día, de noche. O de día y de noche. O de noche y de día. Miren los fachas que estoy niño. Y estoy con cuenta no premium. O sea. Esto para el Instagram. Usted lo publica. No, hola. Miren todo lo que tengo. Skin. Tuki. Igual la gente está muy bonita. Eso hay que admitirlo. Perfecto. Ahí me metí unos rankers de acá. Ay, esperen que me arreglo esto por acá. Arreglamos rápido este de pibe. A ver este pibe como nos pelea. A ver este pibe como anda. Ojito que tenemos el Glorious, niño. Ay, se me trabó el click. Todavía me estoy acostumbrando. Como se dieron cuenta que se me traba el click derecho. Y ganamos, niños. El poder del Glorious Model O. Opa, ¿aceptó el mismo o es otro? No, no es el mismo porque este ya me está disparando. Un atrevido total. Vamos a venir por acá. Vamos a ver. Vi un madugi. Perfecto. Vamos a cambiar esto por esto. Y miren cuando están acá. Tienen el ojito también ahí de Ares. Bueno, pibe, para un poco. O voy a seguir de morir hoy, ¿eh? Vení por acá, pibe. Vamos a enseñarle un poco de artes marciales. Vení por acá. Fiumba. Esa. Esa. Disculpen si se ve muy... Espero que se esté viendo todo bien, niños. Porque estoy probando grabar en modo pantalla el action. No en modo juego. Pero bueno, nos fue bastante bien, ¿eh? Fiumba. El que venga le rompemos la cola. Esa. Ya me aceptó. Otro tienen ganas de pelear hoy, ¿eh? Vení por acá. Vamos a colocarnos todo esto para sí. Y Fiumba. Perfecto. Hola, señor. Buenas tardes. Este no se rinde, ¿eh? Uy, uy, uy. El poder del... Como ven, ya no... Mucho ya no hago... Eh, blog hit. Ando practicando el fast click ahorita. Así que, jeje. Mi estimado, jeje, boludo. No, no, tú. Fiumba. Vamos a colocarnos rápido para acá. Este tipo nos tiene unas ganas que... Bueno, uno ya no se puede colocar tranquilamente. En mis tiempos, cuando jugaba, cogi pvp. No, ahí sí te daban tiempo. A ver, este señor. Eso. ¿Qué pasa, pibe? Uy, pibe. Esa. Ja, 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 ja. Uh, un atrevido. Mira, hasta ladró Toby y todo. Este dijo, Toby, este es un atrevido. Este es un atrevido. Perfecto. Roberto Benítez mandando por aquí. Mira, por ejemplo, uno preguntó por qué tenemos todo limitado. Y ahí le dijimos que es un rango gratuito hasta el 30. También recuerden, recuerden de que esto está hosteado. Muchas gracias. No, no, usted, señor. Muchísimas gracias. Este no sé si es Miau. Miau el de mi Twitch. Pero si lo matamos, lo tenemos muy de hijo, ¿eh? Uy, uy, amigo. Te fuiste deleteado. Recuerden de que esto está hosteado en Miami. Así que vamos todo muy bien de ping. Como ven, me va muy tubón. Así que muchísimas gracias a Equagraph por patrocinar este videíto. Así que, chicos, tienen la IP, como les dije, en la descripción y todo. Por si quieren pasarse por acá. Eh, capaz nos vamos invictos, ¿eh? Nos vamos invictos de este servidor. Es a... Vamos a pegarle unos caños. Uy, ahí le pifé yo. Porque ahí hubiera podido empezar el combo tranquilamente. Por ejemplo, como ahora. Mirá, mirá. Se enojó el pibe, ¿eh? Se enojó el pibe. Vamos a jugar una última. Una más, una más. Me quedé con ganas. Así que, chicos, espero que les haya gustado mucho el cliente. Gracias a Equacraft por patrocinar este video. Venimos por acá. El Arena PP de Equacraft. Muchísimas gracias por patrocinar este video. Así que, yo me voy a ir despidiendo por aquí, chicos. Vamos con los saluditos de Twitter. Ya mismo empezamos con los saluditos de Twitter. Apenas terminamos este duelito que el pibe se va corriendo. Recuerden, siempre en los directos nuestros hacemos duelos. Hacemos torneos de Arena PP. Así que, si se quieren pasar algún día algún directo, están todos invitados. Vamos con los saluditos de Twitter. Vamos con los CRTs por aquí. Muchísimas gracias a Máfe. Disculpenme si alguien lo pronuncio mal. Saludo, papi. Concido como el dueño de los clientes. Me lo inventé. Bueno, mucho gusto, Masagi. Bueno, mi estimado, es mi agrado. Desearle una feliz nevedad. Felices fiestas igualmente, señor Alex. Buen cliente, Alejandro. Falta poco, ¿eh? Falta poco, ¿eh? Saludito, Ham L. Ya me metí también el cliente. Vamos, Fer. Felicidades. Felices fiestas. Gracias a vos conocí a este cliente. Me funciona muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Igualmente, gringo. Un abracito. Sorry por no reaccionar en tanto tiempo. No hay problema, Toru. ¿Cómo anda, che? Para mí es mejor Nitro. Client me confunde decir Notro. Bueno, gustos, colores. ¿Verdad, señor Plus Tri? Saludito, felices fiestas. Este cliente está God. Muy bien. El Larrex. Saludito, felices fiestas. Gracias, XD. Que pro el papu Notro. Así es. Saludito, Notro. Gracias, Ravel. Omega Lul. Saludito, Dish. Dime, Oni-chan. Niya. Niya. Oni-chan. Gracias, Alfonso. Estuvo God del frente. Me alegro, Alejito. Me alegro que haya gustado. Venimos por acá. Y vamos con los links. Saluditos para... Mafé, Papelera, Hardy, Sonmi, Fran, Masaji, Aajunz, Jesús, Scroller, Santi, Selfie, Duke, Jean, Alex, Mike, Sam, Soul, Gabox, Félix, Jesús, Dreamy, Liz, Ham, L, Gogeta, Edu, Noa, Tryhard, Clane, Monse, Fer, Keres, Gringo, Toru, Kade, Marvin, Florencia, Sebas, Félix, Pac, Ando, Ité, Alejandro, Rex, Clustry, Clarity, Inva, XD, Ángel, Spider, Rodrigo, Raybel, Dish, Alfonso, Víctor, Hitman, Bebsio, Adri, GX y Koromi. Muchísimas gracias, niños. Felices fiestas. Y nos vemos. Adiós. Bye. Esto y más en Twitter. TV para Liga 23. ¡Beeeeee! 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 ¡Beeeeee!